...porque en este camino que también emprendimos hace algún tiempo... ...en defensa y puesta en valor de los caldos de Andalucía... ...los vinos espumosos también deben tener su sitio... ...como es el caso de hoy Frank... ...correcto, hoy tenemos un vino espumoso andaluz... ...de un bretum como hemos dicho... ...y es un vino muy peculiar porque está hecho con la uva autóctona de aquí de Sevilla... ...la Garrido Fino... ...una uva como sabe Miki que hemos experimentado... ...bastante complicada en catas olfativas... ...pero con una especia en boca, ¿verdad? Es la misma frase que cantamos en la Borrega Loreto, ¿no? Correcto, exactamente, es la uva autóctona de la Jarafe Sevilla, ¿no? Y es un vino, porque es un vino... ...que primero ha estado fermentado en borriga... ...en borriguita de Belén... ...en botas de madera... ...y después su segunda fermentación la ha tenido en botella. ¿Tú podrías explicar, aunque fueran dos palabras, cómo se elabora un espumoso? Pues mira, una forma muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender... ...un vino blanco, un mosto, al cual lo metemos en botella... ...le vamos a añadir azúcar... ...o, diríamos, ya unas levaduras... ...y dejamos que tenga una segunda fermentación natural. Y claro, como no puede tener contacto con el oxígeno porque está tapado... ...se generan esas burbujitas, ese gas carbónico... ...esos 3,5 bares de presión que tiene que tener para que sea tradicional... ...y después ya tenemos esas estrellas en boca. ¿Y la diferencia, Fran, cuál es la diferencia entre cava y espumoso? Pues mira, la diferencia es poca... ...sí, en la etiqueta pone método tradicional... ...incluso hasta 1994, creo que es... ...se podía utilizar incluso la palabra champán en nuestros vinos... ...pero cava está dentro de una denominación de origen... ...y después tenemos los espumosos que son los que están fuera... ...pero siempre y cuando ponga método tradicional... ...vamos emparejados y la elaboración es muy, muy similar. Una cosita, hay veces que abres una botella de cava o de espumoso... ...a veces cuesta mucho abrirla, otras veces no cuesta tanto... ...¿significa algo eso? Bueno, a los italianos les cuesta bastante abrir el lambrusco, ¿verdad, Miki? Son bastante complicados. Bueno, pues mira, os cuento. Si cuesta trabajo abrirla, perfecto. Eso es señal de que el vino es joven... ...y de que el corcho se tiene que abrir como una seta. Pero el truco está en que cuando le damos esas seis vueltas... ...son seis vueltas los que tiene el alambre... ...así que si queremos hacer una apuesta con nuestro cuñado... ...simplemente debemos decirle cuántas vueltas tiene el alambre... ...y nosotros vamos a saber que son seis. Bueno, ahora ya lo sabe todo Andalucía. Para los que no nos escuchan... ...hay dos de los que nos vamos a dar a pendiente. Los cuñados no se escuchan en Radio Gucho. A ver, no hay problema. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es aflojar el alambre, el bozal... ...y dejarlo puesto. Agarrarlo con la mano bien, el bozal y el tapón... ...y girar con la otra mano las botellas. El sonido del descorche tiene que ser como un suspiro... ...y no como un ronquido. Ajá. O sea que lo del... ...menear lo que suene muy fuerte... ...eso es una alterada, eso no se hace. Eso por experiencia te digo que es un arma. El champán, el cábalos espumosos son peligrosísimos. Y os digo de verdad que si no queremos tener unas malas fiestas... ...no juguemos con este tipo de vinos. Perfecto. Por lo tanto, también ese ensanche que sufre el corcho... ...se puede evitar si mantenemos el alambre, ¿no? Sí, es una cosa muy curiosa que si mantenemos el alambre... ...el corcho no llega a hincharse del todo... ...porque tiene una pequeña presión en su cabeza. Podemos jugar en casa, quitamos un tapón... ...con el bozal y otro con el bozal... ...y veremos como el que tiene el bozal y lo mantiene... ...el corcho no se llega a hinchar tanto. ¿Y se puede volver a tapar la botella entonces? Con este tapón, desde luego que no. 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 Con ese no. No, pero bueno, hoy en día afortunadamente... ...tenemos unos tapones magníficos... ...para poder tapar el champán o el cava o el espumoso... ...y dejarlo para un día o para otro día más adelante. Una última pregunta con respecto al cava o al espumoso... ...antes de ir con la nota de Cata. ¿Lo que no se bebe en el momento de abrir la botella... ...se echa a perder o de alguna forma se puede...? No pasa nada. Esto tiene dentro de la segunda fermentación... ...y como bien me dijo un buen amigo del mundo del champán... ...cuando tengamos media botella en casa... ...y vamos a abrir una nueva... ...pues rellenamos un poquito la vieja... ...dejamos que esa mezcla se culpés... ...se vuelva un poquito homogéneo... ...y vamos a recuperar ese vino que creemos que está muerto... ...que no, que está totalmente vivo... ...y que lleva a lo mejor dos días en la nevera. O sea que, eh... ...eso que... ...¿se le ha ido el gas? ¿Se le ha ido el gas? No, no, no. ¿Se le puede recuperar? Más que el gas, el gas sí, porque si lo dejamos abierto sí... ...pero si le ponemos un tapón... ...un tapón de corcho, un tapón de vino... ...hemos abierto una botella de vino blanco... ...le ponemos un taponcito de vino... ...y ahora tenemos que hemos celebrado el 24... ...y llega el 25 y viene familia... ...y tengo media botella abierta... ...pues no le sirvas esa media botella... ...abre una nueva, rellena un poquito... ...y os bebéis las dos medias botellas. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía... Curioso, curioso dato, ¿eh? Curioso, curioso. Curioso, curioso. ¿Y si es un peligro la botella... ...lo mismo está en el bar y los militares, no? ¿Te vendes una botella que te voy a pegar un tiro? ¿Sabes? Me parece que el detalle es curioso, ¿eh? Porque cuántas botellas, media botellana... ...habremos tirado, pensando que eso no era recuperable. Si se abre, va a bebérsela. ¿Quién va a beber? Tú, tú, venga, abrimos. Si hay dos, no se abre. No se abre. Vamos con la nota de Cata, ¿sí te parece, Frank? Muy bien. Bueno, pues tenemos un vino fumoso de un color... ...aquí, bueno, aquí con el color que tenemos... ...era un poquito oscuro, pero sería un tono dorado... ...con unos ciertos ribetes verdosos. Y con un gas carbónico bastante agradable en vista... ...cuando rompe la corona. En nariz, como hemos dicho antes, la garrito fina... ...no es una uva muy expresiva, pero nos va a mantener... ...esos toques de fruta verde, de manzana... ...tiene un toquecito a flores y, sobre todo, me da un recuerdo... ...en brillo, pero en boca, Pepe, tiene esa entrada dulce... ...de los semisecos, es suave y con un final explosivo carbónico... ...que nos invita a sonreír. Esto hay que tomarlo frío, supongo. Muy frío. No congelado, pero entre 5 y 8 grados sería perfecto. Y ahora que hablas de grado, ¿qué grado ha sido una alcohólica tiene esto? Pues te lo digo, ahora mismo, esto tiene 11 grados y medio. 11 grados, ¿eso es mucho, poco, regular? Muy poco, muy poco. ¿Hemos hablado de los brut semisecos y dulces y todo esto? Pues, simplemente un detalle para que nos llevemos a casa, ahora que llegan las navidades... ...que los mejores cabas espumosos para la hora del brindis, para después de esas 12 uvas... ...son los semisecos y los dulces. Y yo quiero romper una lanza por ese tipo de espumoso... ...y eso me recuerda a mi querida suegra, que le encantan los semisecos y los dulces... ¡Viva la suegra de España! ¡Viva Luisa! Que el vino, como bien sabe Pedro, es el que le gusta a cada uno... ...y que no tenemos que tener timidez en decir... ...oye, que a mí me gusta un espumoso dulce, pues perfecto. Lo importante es beber vino y andaluz. Vino y andaluz, sí, sí. ¡Viva Luisa! ¡Viva Luisa! ¡Que ve, ve, ve! ¡Esta cosita!